Vaya agencias 30 noviembre, 2 millones 18 mil 66 00 a través de ligas para descargarse desde plataformas de nube en internet, fueron difundidas imágenes íntimas, también conocidas como packs de mujeres jóvenes oriundas de Ciudad Obregón, Sonora. Estos paquetes de fotos conocidas en el argot de las redes sociales como packs incluyen screenshots de sus perfiles en Facebook e Instagram para que puedan ser identificadas por su nombre. Al respecto, la titular de la Fiscalía General de Justicia de Sonora, Claudia Endira Conteras, señaló que se han recibido al menos cinco denuncias, y ya se han abierto los archivos de investigación correspondientes bajo el delito de Sexting, el cual es penado con hasta cinco años de prisión. Agregó que ninguna de las víctimas solicitó protección especial hacia su integridad como personas y, sobre todo, como mujeres. La mayoría de las afectadas con estudiantes de preparatoria, universidad y, algunas, son empleadas públicas. Hasta el momento no se ha informado de la detención de algún sospechoso relacionado a la divulgación de estas fotos íntimas o packs. Obregón Pack Sonora Sarecero